...y según ellos se han organizado a su gusto, van a hacer uso de la palabra. Los escuchamos. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos, bienvenida a mi familia, bienvenida a acompañarnos. Tenía muchas cosas para decir, creo que ya me la recordé. ¡Vamos Marita! Han sido días difíciles, bastante difíciles, pero el viernes nos encontramos con él. ¡Qué mal! Hemos llorado desde que llegamos hasta que se ha terminado. Acá cerquita, desde lejos, estaban saludándome en mis alumnos recién. Por ellos, por mis hijos, por mi mamá, por mis hermanas, que han luchado mucho, por eso damos el paso. Y a todo este equipo, decirles gracias, porque nos juntamos, parece que los planetas se alinearon. Todas personas trabajadoras, luchadoras, no en vano nos hemos juntado, porque queremos cambiar algo. Todos queremos cambiar algo, todos tenemos un sueño y todos nos hemos comprometido. Hemos caminado a las calles de la prida, hemos estado con los abuelos, hemos estado con niños jugándose en las plazas. Los niños son el futuro y con ellos tenemos que trabajar día a día. Hemos estado con mujeres desvalorizadas, las hemos empoderado a cada una, diciéndoles que ellas pueden, que ellas pueden trabajar, que ellas pueden levantar la voz, que ellas pueden decir lo que necesitan. Hemos estado con trabajadores dolidos, dolidos porque perdieron su trabajo, porque se les cerraron las puertas. Hemos encontrado abuelos solos y olvidados, olvidados por la pandemia, que hoy se encuentran en sus casas aún encerrados y con miedo. Por todos ellos, que todos ellos encontraron en nosotros la esperanza. Y la esperanza es el camino que todos podemos seguir. Y nos dijeron, este es un lindo lote, y este lindo lote da esperanza. Por eso, este 12 de septiembre les pido que voten a la Unión Cívica Radical, que voten a Males, que voten a Mariana, que nos voten porque vamos a dar el paso. Para una patria más justa, equitativa e igualitaria, necesitamos paridad en el Consejo Deliberante. Vota a los candidatos de Unión Cívica Radical en Juntos, Mariana, Lucas y Victoria Concejales, Soledad y Ezequiel, Consejeros Escolares, Lista 506, Línea 3, Dar el Paso. En primer lugar, les voy a agradecer a mi familia, a mi hermano, a mi mamá, a mi marido, a mis hijos, que me acompañan y es por ello que yo decidí involucrarme en esta lista que es tan hermosa, que siento que estamos todos trabajando para una misma, para un mismo, ¿cómo puedo decir? Una misma causa, me pongo nerviosa. Y siento que es como dice Males, que tenemos que tener una revolución del conocimiento, que siento que con educación y trabajo podemos salir adelante. Por eso es que quiero que este 12 de septiembre nos acompañen a dar el paso. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos, a todos, a todos, gracias. Gracias. Hola a todos, les agradezco que nos acompañen, quiero decirles que estoy muy orgullosa por ser parte de este equipo, el equipo de Mariana, como dije en cada casa que tocaba, nosotros somos el equipo de Mariana. Hemos hecho lindas cosas, hemos propuesto lindas cosas y me siento sumamente honrada formar parte de esta lista, de esta lista de la UCR, la lista del comité, la lista del comité que me enseñó a querer mi papá. Por eso sé que va a estar feliz de que esté acá con Mariana. Y siempre me acuerdo que él me decía, tenés que estudiar, tenés que estudiar, porque la educación es la que abre las puertas, abre las puertas para pensar, porque no sirve de nada una libertad de expresión si no se tiene libertad de pensamiento. Para tener libertad de pensamiento hay que educarse, hay que formarse, porque el formarnos nos hace dignos, nos hace luchar por lo que queremos, nos hace sentir que podemos trabajar de lo que queremos y recuperar la dignidad que muchos, muchos han perdido porque son rehenes del Estado a través de un plan. Entonces, yo les pido que nos acompañen, que voten la lista completa, que nosotros queremos lindas cosas para todos los lapridenses. Porque hoy puedo decir, bien fuerte, orgullosamente radical. Bueno, buenas noches a todos. Qué lindo ver tanta gente que tiene ganas de que las cosas cambien. Esta gente que está acá es porque quiere que las cosas cambien, quiere que la prida cambie. Pero lo primero que quiero que le regalemos nosotros los candidatos es un aplauso a ustedes. Porque se la bancaron estos dos años con pandemia, sin poder trabajar, que les prohibían circular. Y eso vale mucho. Y por eso están acá, porque quieren un cambio. Es un honor, un placer tan grande poder ser parte de esta lista, acompañar a Facundo en Nación, a Nayib en Provincia, obviamente a Mariana acá en la ciudad. Y en el caso mío, como precandidato a Consejero Escolar, acompañar a Sole a la cabeza. Si hay algo que define esta lista, es una palabra que no todos la pueden decir. Esta es una lista de gente honesta. Esta es una lista de gente honesta. Que labura todos los días y que se gana su laburo con trabajo y dignidad. Y lo digo con orgullo. En el Consejo Escolar queremos escuchar. Pero no solamente escuchar. Queremos planificar y queremos ejecutar. Queremos ir a las escuelas. Queremos escuchar a cada uno de los estudiantes, de las familias, que muchas veces les cierran las puertas y no nos escuchan. Pero después para la foto están. Eso es el pan y circo que siempre hablamos. Queremos ser un Consejo Escolar abierto para todos. Queremos ser un Consejo Escolar en el que podamos acompañar a cada uno de los estudiantes. Porque, como dijo Facundo Manes, y como lo nombramos muchas veces acá, de una sola forma se logra avanzar en la vida. Con educación, con educación y con educación. Con educación, con educación y con educación. Este 12 de septiembre vamos a dar el paso por una educación de dignidad. Este 12 de septiembre vamos a dar el paso por ustedes, los trabajadores que tanto falta de respeto le dieron. Este 12 de septiembre yo y ustedes damos el paso con Mariana y con Manes. Muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes, buenas noches, ya ahora cortito. Quería decirles nada, gracias a mi familia, a mi mamá, y que sin el acompañamiento de ellos no hubiera podido dedicar tanto tiempo, junto con mi equipo acá, en el trabajo diario de esto. Gracias a quienes confiaron en mí, me invitaron a formar parte de este proyecto, que siempre en algún momento lo tenía en mente, pero no sabía cuándo iba a ser o cuándo se iba a poder dar. Desde chica, recuerdo haber acompañado a mi papá y haber entrado por esa puerta mil veces, haber repartido boletas desde muy chica y haber ya mamado y haberme alimentado de esos valores que tiene el radicalismo. Radical por herencia, como digo yo, lo que se hereda no se roba, y radical por elección, porque aprendí los valores, porque elegí este partido y porque hoy mis hijas que me han visto de todo este tiempo acá, ya están queriendo, ya están queriendo hablar boletas y ya están acompañando, ya están aprendiendo los valores que este partido único tiene. Agradezco a la gente que nos abrió las puertas, que infinidad de cosas surgieron en el camino diario. Muchas veces la alineamos junto a ellos, en otras salimos más motivados. Agradezco que nos hayan brindado su casa, su espacio, muchos así de escondidita, porque todavía tenemos esta situación de que no me puedo exponer porque sí me ven. No quiero que te vean acá, pero vamos a juntarnos en otro lugar. Situación que me indignó y mi equipo sabe, me molestó bastante porque yo creo que así no se gobierna. Yo creo que la democracia está para vivirla, hay que reivindicar el valor que tiene la democracia. Nadie debe haberse perdido esta campaña, nadie debe haberse perdido este cierre. Y agradezco a todos los que están en el anonimato, que nos mandaron un mensaje y que hoy hubieran querido estar acá, pero por temor a exponerse, porque mañana tienen que estar trabajando nuevamente, no pueden estar físicamente. Gracias, y gracias a los valientes, a los que sí nos acompañan. Nada más por decir, me quedo con las palabras de Facundo Mane, hay que renovarse, hay que oxigenar la política, hay que renovarse, y por eso estoy dando el paso y comprometiéndome. Este domingo 12 de septiembre con ustedes, es con Manes, es con Mariana y es con toda esta gente y con los que están de Estado en telón acompañando también. Para dar el paso con Manes, en la frida, Mariana Pirozolo, Lucas Balicente, Tiki Canaveri Concejales, Soledad Zavala, Ezequiel Leira, Consejeros Escolares, J, lista 506, línea 3, dar el paso, Unión Cívica Radical. Buenas noches, buenas noches a todos. No saben la felicidad que tengo de haber vuelto a la calle, a que los radicales cortemos la calle. Nací, crecí, adentro de este comité, muchos o todos me conocen, milité en La Plata, milité acá, y hoy solamente vengo a renovar este compromiso. Voy a agradecer primero a la mesa del comité, que buscó militantes, que buscó gente que tiene ganas de estar, que está en las buenas y en las malas. Gente que está cuando el candidato no es el que más nos gusta, y gente que está cuando aparece el candidato, como es Facundo Manes. Muchas gracias a la mesa, muchas gracias a mi familia, que se reduce a mi mamá, que me hizo la guante este mes, pero de una manera abismal, a mi hermano, a los dos, no están, pero están. Y gracias a ustedes por jugárselas y estar acá con un poco de frío, escuchándonos. Yo vengo a dar el paso porque quiero un La Prida joven. A mí La Prida me permitió todo. Y me enoja mucho tener alumnos que no tengan las mismas posibilidades que tuve yo cuando fui adolescente acá. Que no tengan la posibilidad de conocer todo lo que yo conocí cuando fuimos gestión, cuando la directora de cultura era Anaí. Yo estudio teatro y soy profesora de teatro porque La Prida me enseñó que existía el teatro. No me lo enseñó nadie más. Y hoy vengo a dar el paso porque quiero asumir el compromiso. Quiero estar en el HCD representando a todos, pero sobre todo a los jóvenes. A los nuevos jóvenes. A los jóvenes que están decidiendo qué partido político elegir. A los que ya están militando. Y a aquel joven que por ahí dice, hoy no me interesa la política. A esos jóvenes. Somos muchos jóvenes adentro de los partidos políticos. Y más jóvenes mujeres. Es por ahí en donde viene el cambio. Es por ahí a donde hay que dar el paso. Mujeres, si no nos involucramos nosotras, los jóvenes no vienen. Y si los jóvenes y las mujeres no se involucran, las cosas no cambian. Yo hoy los invito a todos, pero principalmente a los que están por votar por primera vez. Háganse cargo. Tienen la responsabilidad de elegir. Vengan a dar el paso. Hay representación juvenil en esta toda nuestra lista. Muchas gracias. Para las oportunidades y posibilidades de desarrollo es necesario equilibrar el Consejo Deliberante y el Consejo Escolar. Vota a los candidatos de Unión Cívica Radical en puntos. Mariana, Lucas y Vicky Concejales. Soledad y Ezequiel. Consejeros Escolares. Lista 506. Línea 3. Dar el paso. Hola, buenas noches a todos. Quiero agradecerles por estar presente a los que están en el vivo de las redes sociales. Quiero decir que estoy orgulloso y se me infla el pecho de decir que hoy soy radical. Hace dos años me afilié y la verdad que para mí es un orgullo ser parte de esta hermosa lista de acompañada Mariana. Y acompañada cada uno de ellos quiero decir que hace cuatro años me involucré en la política con la certeza o con la idea de poder cambiar las cosas. Hoy estoy con esa convicción y creo que todos trabajando en conjunto vamos a poder seguir mejorando la calidad de vida de todos los ciudadanos. Quiero decir que estas elecciones las vamos a ganar. Las vamos a ganar para ir de a poquito ocupando el igual que nos corresponde. Para ir contestando y ganando esas bancas que hoy se aprovecha el oficialismo por ser mayoría, que las tiene y se aprovecha. Quiero decir que estoy orgulloso, como dije anteriormente. Quiero agradecerle a mi familia que está presente, que para mí es muy importante. Porque en estos cuatro años de concejal, sin el apoyo de ellos, yo no hubiese podido estar tantas horas fuera de mi casa. Quiero decir que este 12 de septiembre necesitamos que nos acompañen para poder encabezar la lista de las generales en noviembre. Estamos convencidos que la vamos a liderar, esa lista. Es con Manes, es con Mariana. ¡Adelante radicales! Para una actividad más justa, equitativa e igualitaria, necesitamos paridad en el Consejo Deliberante. ¿Algo me tiene que es paridad? Vota a los candidatos de Unión Cívica Radical en Juntos. Mariana, Lucas y Victoria Concejales. Soledad y Ezequiel. Consejeros Escolares. Lista 506. Línea 3. Dar el paso. Hola. Bueno, nos tocó subirnos acá arriba con Mariana. Otra vez la patita arriba. Bueno, la verdad que estoy muy, muy agradecida a todos los que están acá. Me alegra tanto que la gente se comprometa, participe y no tenga miedo de estar acá. Agradezco infinitamente a mi familia que está allá atrás, a mis hermanas, a mis sobrinos, a mi mamá y a mi mejor amiga, a mi amiga de toda mi vida que me están acompañando. A mis sobrinos, obviamente, a mis sobrinos, a mis sobrinos, obviamente, que los veo allá que están corriendo todos. La verdad que estoy agradecida principalmente de la oportunidad que me dieron milito de mis 14 años y la verdad es un orgullo estar hoy aquí. Y es una satisfacción enorme poder estar acá con todo este equipo enorme que tiene una energía tan especial, tan linda que nos contaminamos todo el tiempo. No paramos, le digo que no paramos, estamos mañana, tarde, todo el día proyectándonos. Y la verdad que es hermoso. Agradecer a la mesa directiva que nos acompaña continuamente, que está en todos estos detalles, en esto de preparación, que la verdad que no es nada de menos. Nuestra plataforma ha sido formada con cada idea de nosotros y eso es lo que más me gusta. Hay ideas de todos, proyectos, sueños y eso, la verdad, que me hace sentir parte de este lugar como siempre, desde mis 14 años. Siempre fui escuchada, siempre fui valorada. Mis proyectos, mis ideas fueron siempre tomadas y por eso hoy estoy acá dando el paso. Tenemos mucha propuesta para lo que es el Consejo Escolar y una de las tantas propuestas es revalorizar el rol del Consejero Escolar en las escuelas. Que los consejeros escolares vayamos al aula, vayamos a la institución y escuchemos todas las voces. Necesitamos hacer un trabajo de campo, que se pueda revalorizar todo eso. Me acuerdo que cuando era chica yo fui a la escuela 8, fui al centro y no me voy a olvidar nunca de los consejeros escolares que iban y probaban la comida, te decían, a ver, ¿cómo está esto? Eso tenemos que volver, tenemos que volver al trabajo, al equipo y al escuchar al otro. Y creo que este grupo tiene todo eso, tiene el escuchar, el proyectar, el ideas y es de todos. Cada uno, desde el lugar que está, con un poquito de su granito de arena, vamos a hacer un montón. Vamos a llevar esto que nosotros queremos. Queremos una pliega mejor, un país mejor, una provincia mejor. Es con Mariana, es con Manes y bueno, el 12 de septiembre los esperamos. Vota, vota la lista entera. Para que oportunidades y posibilidades de desarrollo es necesario equilibrar el Consejo Deliberante y el Consejo Escolar. Vota a los candidatos de Unión Cívica Radical en Juntos. Mariana, Lucas y Vicky Concejales. Soledad y Ezequiel. Consejeros Escolares. Lista 506. Línea 3. Dar el paso. Uf, los miro a todos y es fuertísimo. Si les cuento que cuando dijimos vamos a cortar la calle, casi nos matan, dicen tan locos ustedes. Y dijimos vamos a cortar la calle y les juro que lo soñé. Lo soñé a todos, a todos acá, a todos. Y hay más de los que soñé, se los aseguro. Bueno, creo que no me dejaron nada para decir. Sí, la verdad que cuando llegué a La Prida, hace pocos años, unos cuantos, me apropié de este lugar porque es mi lugar en el mundo, porque es el lugar más maravilloso que se puedan imaginar. Yo siento que La Prida es mi lugar y así se lo transmití a mi familia y de a poco me los traje. Me los traje a todos, algunos me quedan todavía, pero me los voy a traer. Porque yo sé que es el mejor lugar del mundo para vivir, para criar a nuestros hijos. Y tenemos que defenderlo, tenemos que seguir siendo ese lugar. Tenemos que seguir siendo, tenemos que seguir siendo la jornada de educación por el arte. Que los amé, que fueron en el lugar donde mejor me sentí en La Prida. Y las hemos perdido, porque están desdibujadas. Quiero que vuelvan, tenemos que volver. Y de eso se trata. Este equipo se puso la 10, todos se pusieron la 10. Les juro que a cada uno que fuimos a ver, les propusimos esto. Propusimos esto, esto que se está generando. Y de eso se trata. A mí este comité me trajo en una campaña a pintar carteles Manolo Méndez. Están sus papis acá. Y su hermano, obvio. Manolo me dijo, vamos a pintar carteles. Estudiábamos magisterio los dos. Y bueno, me encanta. Me encantaba militar. Había pasado por los comités en Buenos Aires. Y pasé ese pasillo y era mi casa. Hasta el día de hoy les juro que el comité es mi casa. Quiero agradecer, agradecer a mi familia que me banquen las pasiones. A mis hijos que sostienen todo esto. A la mesa directiva del comité que no se imaginan la mesa directiva que tenemos. Son un lujo. Se ponen siempre las 10. Nos enseñaron durante todo este tiempo. Nos formaron. Nos prepararon. Nos dijeron cómo y cuándo. Y ahí salimos. Y salimos a golpear puertas. Y en cada una de esas familias, como decían cada uno de los chicos, nos encontrábamos un problema. Nos encontrábamos un dolor. Nos encontrábamos una mano pidiendo ayuda. Ustedes no se imaginan. Creo que todos hemos pasado esta pandemia terriblemente. Pero hay gente que la pasó peor. Ustedes no se imaginan que hay gente que vive en lugares muy reducidos, con muchos integrantes en la familia, y realmente la pasaron mal. Y no fueron asistidos. Hubo gente que la aislaron. Y estuvo aislada sola. Y no tenía ni quien le llevara un plato de comida. Ni un paquete de fideos. Lo pasaron mal. Realmente no estuvieron acompañados. No hubo un acompañamiento de la gente de la Prida. Creo que esta pandemia dejó a la vista lo mejor y lo peor de las personas. Dejó a la vista que necesitamos cambiar la historia. Que necesitamos ser para ser. Que no se puede ser. No se puede hacer sin ser antes. Si no sos, no podés hacer bien. Eso lo aprendí hace muchos años. Y siento que es así. Bueno, voy a concluir. Creo que es el comienzo de un gran desafío. Empezamos. Empezamos este camino. Vamos a equilibrar el Consejo Deliberante. Vamos a hacer que el Consejo Deliberante trabaje, que no sea una escribanía por donde pasan los proyectos cuando ya están terminados o cuando ya están empezando. Pasen y firmen. No importa. Si levantan la mano, mejor. Y si no la levantan, hacemos igual. Porque somos mayoría y hacemos lo que queremos. Como han hecho durante toda la pandemia. Como han hecho todo el tiempo. Eran en el comité de crisis, éramos 10 a 2. Era imposible que pudiéramos decir algo diferente a lo que ellos querían. Hacían y deshacían con nuestras vidas. Con nuestros chicos, con nuestros jóvenes. No puedo sacarme de la cabeza la noche que corrieron a los pibes con balas de goma. Me parecía terrible. Me parece terrible que yo haya pasado en nuestro pueblo. Me parece terrible que eso haya pasado. Golpeamos la puerta de gente de la fuerza. Están desesperados. Recibían órdenes que no podían cumplir. Que era terrible cumplir. Pero ellos tienen que cumplir órdenes. Los bancos a morir. La policía de la PRIDA se puso la 10 en esta pandemia. Estuvo en el frente de batalla toda la pandemia. Haciendo cosas que no querían hacer y las hacían igual. Creo que tenemos que revalorizar a cada uno de los ciudadanos de nuestra ciudad. A cada uno. Cada uno tiene que tener la voz en el Consejo Deliberante. Tiene que tener su voz en cada uno de nosotros para poder llegar su reclamo al Consejo Deliberante. No queremos más gente perseguida. Queremos que esta calle explote de gente que no se sientan que van a tener una represaria por venir a un acto político. Porque de la democracia se... De la democracia se... Es así. Con democracia. ¿Cómo van a tener miedo de venir? ¿Cómo vamos a tener miedo de salir? ¿Cómo vamos a tener miedo? Les juro que hay gente que nos manda mensajes diciéndonos no me nombren. Les juro que los acompañamos pero no podemos ir porque tenemos miedo. Es terrible que eso esté pasando en nuestro pueblo. Es terrible. Realmente luchemos por un LA PRIDA mejor. Por un Buenos Aires mejor. Por un país mejor. Y como dijo Facundo Márez, dejemos de tirar todo a la grieta. La grieta nos embrutece y nos empobrece. Tenemos que hacer un salto de calidad y salir de esta grieta que tanto nos ha perjudicado a todos. Muchas gracias. El 12 es boleta completa. ¡Aplausos! 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 Para una la prima con igualdad de oportunidades y posibilidades de desarrollo, es necesario equilibrar el Consejo Deliberante y el Consejo Escolar. Vota a los candidatos de Unión Cívica Radical en Juntos, Mariana, Lucas y Vicky Concejales, Soledad y Ezequiel, Consejeros Escolares, Lista 506, Línea 3, Dar el Paso. Esta es nuestra tradición, nuestra costumbre. Después que hablan ellos, todos se acercan a dar el cálido saludo. Así estamos hechos, de pasiones. Quiero contarles que en un ratito no se vayan, aunque esté un poco fresco, que va a haber choripán y que lo vamos a escuchar al chino. Ustedes lo han visto acá. No solo vino a manejar los controles, si vino va a tener que cantar. Así que bueno, quédense con nosotros a festejar que esta es una fiesta cívica. Poder tener una lista totalmente radical, de punta a punta. Y ya vendrán tiempos en que no nos escriban, pidiéndonos que no saquemos fotos o que no pueden venir porque si no los castigan. Así que ahora a festejar radicales. Días eternos, días sábados, domingos. Días que hermano, la nostalgia. Días que extraño tu vida. Días con los ojos mojados, por los recuerdos del pasado. Días con la música triste. Días más tarde, el pan de grises. Días con los ojos mojados, por los recuerdos del pasado. Días con las batallas que olvidaron. ¡Gracias! 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 en el tiempo sí sólo quiero ser tú y por querer hacerlo bien me sale mal pero quédeme igual es cuando lleno de mis leves los dolores y mi dedo es por la libertad por toda la vida muy rico por las cosas que pasamos por la que vendrá porque nada de nadie nos va a separar no queremos las cosas desde otro lugar sé que seguiremos juntos a través del tiempo que iluminarás por siempre mi mundo abierto qué piensas en mis sonríes en este momento en otro lugar vamos a festejar y 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 que miro sin remedio son esos amigos que te dan la política bueno, nos venía nada más que acompañar a este hermosísimo equipo que ha conformado la Prida, a todos y cada uno los conozco algunos por haber sido profe de ellos acá dando clase en el tramo de formación docente a muchos de ellos que me encantó trabajar acá y a otros por haber transcurrido muchos años en la militancia de la sexta sección en la Unión Cívica Radical, así que orgullosa y un placer estar con ustedes para acompañarnos Marcela Figueroa ¡Bravo a Marcela! Gracias Marcela, gracias por estar para una La Prida con igualdad de oportunidades y posibilidades de desarrollo es necesario equilibrar el Consejo Deliberante y el Consejo Escolar vota a los candidatos de Unión Cívica Radical en juntos Mariana, Lucas y Vicky Concejales Soledad y Ezequiel Consejeros Escolares Lista 506 Línea 3 Dale el paso ¡Y si! ¡Gracias! 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 Usarás la tuerca en este instante delante de este fuego Que miro sin remedio en una sala que deshaga sin parar Una vela es para mí, otra vela es para el Señor, para María Santísima Que el Señor y María te piden también hoy Que nuestro Señor se la viene y te va con otras manos Mirando como un niño Te cuida el mar y la que se ve en el cielo Que el Señor se ve en el cielo Que el Señor se ve en el cielo Que el Señor se ve en el cielo Algo que tiene que despabillar Algo que despabillar La suerte va a cambiar Hace cuando no vea nada Algo que tiene que despabillar Hola, hola, hola He pedido tanto a Dios Que al final ocho mi voz Por la noche va a tardar Yendo juntos a la paz 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 Algo que se ve que el Señor se ve en el cielo Si es su nombre, si es su edad Y sus gustos en la intimidad Cuando un corazón se entrega El mañana nunca llega ¿Qué más puedo hacer? Y nada como ir juntos a la paz Y caminos de sal